Estoy a solas aquí en mi cuarto soñando contigo En mis momentos de soledad quisiera que estuvieras tú aquí conmigo Por Dios, sería mi felicidad Los fugaces instantes cuando te miro Son un oasis para la sed de mi alma Que me grita en silencio por ti suspiro Y que dice que siempre te amará Dejarte de amar, es imposible no te dejo de adorar Me siento volar, vivo entre nubes no te dejo de soñar Te espero impaciente a que vengas junto a mí Para decirte un secreto que he llevado conmigo Un sentimiento que creí que había dejado en el olvido Y es el amor que yo siento por ti Dejarte de amar, es imposible no te dejo de adorar Me siento volar, vivo entre nubes no te dejo de soñar Dejarte de amar, es imposible no te dejo de adorar Me siento volar, vivo entre nubes no te dejo de soñar Me siento volar, vivo entre nubes no te dejo de adorar Gracias por ver el video